vamos a continuar con este tema que empezamos la clase pasada ya vamos a continuar con las inferencias no tienes ahora en tu libro al final vas a escribir en tu cuaderno ya vamos ahora tener a la pantalla y vas a participar solamente con la pantalla de acuerdo a ver vamos a empezar inferencia 2 ya segunda parte por decirlo así cuál es el propósito establece relaciones lógicas a partir de la información explícita o implícita relevante del texto ya mira como la actitud de este niño no antes de sacar una conclusión él tiene que ver bien los datos y tiene que observar si son imágenes también ya para poder sacar una conclusión a ver vamos al primer caso para iniciar a ver vamos a empezar con esthercita ya en orden para que todos participen para iniciar a ver dice presentar bueno esta situación que dice un niño está manejando bicicleta luego decide hacerlo sin agarrar el timón es decir solo pedaleando a ver esthercita qué situación crees que sucederá la primera o la segunda lee primero se aburrirá y dejará de manejar la bicicleta o se caerá de la bicicleta se golpeará y se lastimará cuál es la respuesta crees esthercita se caerá de la bicicleta se golpeará y se lastimará claro podemos deducirlo no cierto porque es bien importante también estar agarrándose el timón imagínate que no hagan eso y si no tiene mucho equilibrio es lo que le va a pasar muy bien ahora vamos con el niño a ver con con yadaza fuimos a desayunar a ver yadaza léelo ayúdame a ver a leer fuimos a desayunar y mateo pidió pizza fuimos a almorzar y también pidió pizza y fuimos a cenar y de nuevo pidió pizza a ver cuál de las dos alternativas crees que es la inferencia cuál será la conclusión el plato favorito de el plato favorito de mateo es la pizza muy bien a ver acá nos faltaba nos olvidamos de marcar a ver lo que dijo estaba bien esther y lo que dijo yadaza también está muy bien ya pero por qué nos hacen comer que lo que a él le gusta y a nosotros no pero acá está planteando así la situación qué sentido tiene se fue a desayunar y pidió es que está bien estamos viendo la situación que se ha presentado no estamos viendo en su casa sino que él fue a desayunar y pidió de repente está de viaje está haciendo eso porque está de viaje está aprovechando puede ser a ver la que sigue acá esto es para explicar más que todo para recordar ya cómo de dónde sale la inferencia miren cuando tú haces una inferencia a veces utilizamos esta palabra no yo infiero tal vez lo que yo creo no esto puede significar que quizás podemos utilizar esta palabra creo que parece que parece que es obvio que es posible lo más probable cualquiera de estas palabras podemos utilizar cuando hacemos una inferencia pero tenemos que tomar en cuenta las pistas de dónde saco las pistas de lo que leo y de lo que veo no solamente lo que leo también a veces son imágenes no es cierto pero mis ahora dime una cosa dime mis a mí me compraron un juego que ahí era lo mismo sólo que han sólo que han asesinado a alguien en el juego pero hay como en el juego y ahí el que se le perdió las cosas tiene que anotar ah ya sí así yo sé más o menos a qué juego te refieres ajá ese juego que tú dices es para inferencias no es cierto así sí me acuerdo a qué juego te refieres y tienes que sacar tus conclusiones ajá y tienes que sacar tus conclusiones no ahora qué pasa dentro de tu cabecita es lo que va a pasar acá un esquema no uso mi conocimiento previo y mis experiencias con lo que ya sé voy a sacar una deducción y por último ya sale la inferencia esto es lo que va a pasar dentro de tu cabecita cuando estás pensando ya a ver seguimos con la siguiente situación vamos a practicar ahora qué inferencia podrías hacer a partir de la siguiente situación a ver vamos a continuar con yuriana ya a ver yuriana vamos a ver esta situación dice qué inferencia podrías hacer a partir de a partir de la siguiente situación vamos a ver yuriana ayúdame a leer las tres alternativas a ver uno la niña pregunta sobre el cuadro al gerente segundo la niña está alojada en la habitación 165 de un hotel la niña la niña quiere hacer reserva en una habitación del hotel ajá a ver cuál crees que será la alternativa ahora es de la imagen observa la imagen observa la imagen y de acuerdo a la imagen cuál crees que es la alternativa correcta yo creo que es la segunda porque el gerente le está le está este le está dando eso para entrar a su habitación muy bien con su llave exacto a pesar que no está claro acá el número no pero le está dando pero se ve más o menos se ve no muy bien muy bien yuriana mi puede ser le quiere hacer una una reserva para que no sé ah pero te cuento algo yo a veces una trampita tú crees que una niña puede hacer una reserva pero si sus padres le dan no es a una menor de edad no creo que le dan por seguridad mismo el hotel el hotel no creo que no no puede hacer eso porque si hace eso tiene que hacer con un adulto para que le ayude exacto aparte que el hotel no se puede poner a hacerle caso a una niña tiene que ser una persona mayor de edad ya es como una trampita no pero no es esa es la que ha dicho yuriana muy bien yuriana estamos en comunicación en razonamiento verbal este renatito ah renato te cuento que esto como sé que has entrado después lo que estamos viendo no está en el libro al final van a hacer algo en su cuaderno ya pero esto está no está en el libro tienen que verlo en la pantalla nomás ya en el libro de comunicación no está no no está todo está en la pantalla solamente al final van a escribir ustedes en el cuaderno de acuerdo al final van a escribir en el cuaderno y a ver vemos otra situación no está esto no está en el libro a ver le va a tocar a a a jeremy a ver jeremy vamos a leer primero ya adivina quién está hablando de quién se está hablando primero quién quién está hablando jeremy léeme esto ayúdenme a leer esto este jeremy a ver ayúdenme a leer mi pelo es marrón y glacio el suyo es rubio su polo tiene dos colores es muy bonito pero el mío rosado también es precioso a ver a ver te has dado cuenta quién está hablando jeremy yo sí a ver ya jeremy yo sé no 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 le toca a jeremy niño no es marrón a ver quién está hablando quién de los tres crees que está hablando me hice sé no tienes que esperar no no yo también sé pero no lo voy a decir yo sé que no yo sé que no un niño fue es ah jeremy niño no mira mira acá por la información a ver vamos a ver por la información mi pelo mi pelo mi pelo mi pelo decirlo? ¿Puedo decirlo? No, les voy a bajar un punto porque no me están dejando que hable Jeremy. A ver, Jeremy. La niña del polo rosado. Muy bien. Claro, por lo que dice, ¿no? Acá, el mío es rosado, exacto, está hablando del polo. Muy bien, ese es Jeremy, ¿ya? Miren, acá nos estamos dando cuenta también, a ver, espere un ratito. Está hablando la niña que usa lentes, ¿no? Porque acá dice mi pelo es marrón y lacio, el suyo es rubio, de ellas está refiriendo, mi pelo es marrón, ya. ¿Y de quién? A ver, ¿quién sigue? A ver, para preguntarle quién sigue, a ver. Espérense, para nosotros no parece marrón, no parece negro o algo así. Sí, yo veo marrón oscuro. Yo veo marrón oscuro. Marrón oscuro. A ver, yo veo marrón oscuro. Ya, vamos ahora con... El mío es castaño claro. Ya, vamos ahora con Yozabad. A ver, Yozabad. Ya, ya dijo Jeremy quién habló. Ahora, ¿de quién están hablando? ¿O de quién está hablando? De la niña que está a su costado. Ajá, muy bien. Porque tiene dos colores, su cuello es de un color y su pelo es de otro color. También. Otro dato que dije, aparte del polo. Otro dato. A ver, vuélvelo a leer, si no, vuélvelo a leer. Y que su... Y me dice que su cabello es rubio. Exacto. Muy bien. Ya, muy bien. Estamos relacionando el texto con la imagen, ¿ah? En este caso, para sacar la deducción y la inferencia, estamos relacionando el texto con la imagen. A ver, ¿y qué posesivos también nos han ayudado? A ver, ¿quién encontró los posesivos? ¿Cuáles son los posesivos ahí? Mi. Mi, ¿qué más? Mi. Su. Su. Falta uno. Mío. Mío. Mío también. Él no es posesivo, él es un artículo. Es. Es es un verbo. Mi. Mi, ya lo dijeron. Ya. Mi, suyo, su. También nos ayudaron esos posesivos, ¿ya? Esos posesivos también nos han ayudado. A ver, ¿y qué adjetivos hemos visto acá? A ver, recordando los adjetivos. ¿Qué adjetivos vemos? Marrón. Marrón. ¿Qué más? Marrón. Lacio. 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 Rubio. Rubio. Con este. 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 Muy. Precioso. Marrón. Entonces, tienes que estar atento también a los adjetivos, ¿ya? Porque te van a ayudar también. Los posesivos también te van a ayudar. Mucha atención, ¿ah? Ya, listo. Ya analizamos toda esta imagen. A ver, mientras lees un texto puedes ir haciendo inferencias también en tu cabeza mientras vas leyendo, ¿ya? A ver, solamente me va a ayudar ahora con la lectura. Después de Yosabat sigue. Zahir. A ver, Zahir, ayúdame a leer. Ya. Adrián dejó todos sus juguetes tirados por el piso de la sala. Su mamá, antes de salir a hacer compras, le pidió que los recogiera, pero él no la obedeció y los dejó botados. Cuando su mamá regresó, entró sin mirar y pisó uno de los patines. Pobre mamá. Muy bien. Ya. Ahora me va a ayudar para contestar la respuesta Macarena, ¿ya? Sí, yo sé. A ver, Macarena, ¿cuál será la respuesta correcta? ¿Se puso a ordenar sus juguetes o se cayó al pisar el patín? ¿Cuál crees, Macarena? Se cayó al pisar el patín. Muy bien. Ah, sí estaba atenta, Macarena. Muy bien. ¿Ya? Ahora acá ¿qué estamos haciendo? Mientras leemos estamos haciendo inferencias, ¿no? En la cabecita estamos pensando ¿qué puede suceder? Está fácil esta situación, ¿ah? A ver, vamos a la siguiente. Yo encontré una posesiva. ¿Perdón, Yoshi? ¿Qué me quieres preguntar? Yo encontré una posesiva. Sus. Ah, un posesivo. Muy bien. Ajá. Muy bien. Muy bien este Yoshi. Acá hay otro. También sube. Ajá. Acá hay otro. Sube. Muy bien. A ver, vamos ahora con la siguiente. Ahora con un pequeño texto. Me va a ayudar ¿quién le toca? A ver, Carla. Carlita, léeme solamente hasta acá, ¿ya? Y después le voy a pedir que me lea a Yoshi. Primero Carla. A ver, Carla, léeme. La primera parte. A ver, hasta acá. Vamos a leer la siguiente historia. Y luego vas a comentar con tu... Bueno, eso yo le voy a preguntar a alguien más, ¿ya? Tú ayúdame a leer. A ver, Carlita. Hasta acá. ¿Qué pasó con Carla? Así estaba Carla. Yo lo hice con la jugadora y su micrófono. Ahí está, ahí está. Están poniendo el... Buenos días, mi. Un camino y un león sin nada que hacer. El agorrimiento se detuvo y se puso a jugar con una piedra debajo de la cual se encontraba un grillo como consecuencia. O sea, el grillo se lastimó la pasita. Ya. A ver, vamos con la segunda parte. Gracias, Carla. A ver, vamos con la segunda parte con... Conmigo, Miss. Conmigo. Con Yoshi. A ver, Yoshi. ¿Hasta dónde el grillo? Hasta el final. A ver, desde acá. Yo. Miss, yo ya lo hice. Oye, oye, oye. ¿No ves lo que haces? ¿Crees que porque soy pequeño no puedo defenderme? Protestó el grillo. Protestó el grillo. Ya. Ja, ja, ja. Se burló el león. Si quisieras de un solo zapaso quisiera... Podría, podría. ... acabar contigo y con mucho más. Ah, sí. Dijo el grillo. Entonces... Ya. A ver, antes de preguntar acá me van a decir más de uno pero yo voy a preguntar, ¿ya? Voy a volver a leer. Mira, acá estamos viendo una historia ahora. ¿Ya? ¿Qué pudo haber sucedido? En realidad vamos a encontrar de repente más de una respuesta, ¿ya? Pero vamos a pensar... Vamos a pensar primero, ¿ya? A ver, voy a volver a leerlo. Una vez por un camino iba un león sin nada que hacer. Del aburrimiento se detuvo y se puso a jugar con una piedra debajo de la cual se encontraba un grillo. Como consecuencia el grillo se lastimó la patita. Oye, ¿no ves lo que haces? ¿Crees que porque soy pequeño no puedo defenderme? Protestó el grillo. Ja, ja, ja. Se burló el león. Si quisiera de un solo zarpazo podría acabar contigo y con mucho más. Ah, sí, dijo el grillo. Entonces, a ver, vamos a preguntarle a... A ver, a ver. A ver, Josabat, ¿qué crees que puede, a ver, qué sucedería? El grillo le traiga a todos los insectos más chiquitos y al final el león intentando acabar a todos, pero al final los más chiquitos le ganan al león. Ahí está, ya, puede ser. Y el león también podría ser que el león ganó. Ya, voy a escuchar a la otra... No, espérense un ratito, voy a preguntar uno por uno. Me va a decir Zahir y después me va a contar José, ya, pero primero Zahir. A ver, Zahir, tú primero. Podría hacer estas dos cosas, podría hacer estas dos cosas que haya llamado a los demás, o sea, casi lo mismo que dijo, pero el león habrá aprastrado al grillo y luego habrá ganado. ¿Quién ganó? ¿Según tú quién ganó? A ver, vamos a escuchar a José, a José y después a... Yo voy a llamar. Si están hablando todos, ya no voy a llamar a nadie, entonces. Voy a llamar primero a a quien dije, ¿ya? a José, después a Joao y después de Joao y Uriana. A ver, vamos en ese orden. Primero, José, de ahí Joao. A ver, José. Mis, o que León haga lo que dijo, que de un solo zarpazo podría acabar con él y con mucho más. Ah, bueno, esta es tu deducción. A ver, a ver, este, Joao, ¿qué crees que sucedió? Yo creo que el León ganó simplemente por un más grande. Ya, bueno, es tu parecer, pero me gustó más la otra. A ver, Yuriana, ¿tú qué opinas? Yo creo que reunió a todo su grupo de grillos y les dijo que León les había dicho eso y entonces los grillos por defenderse y mostrarle a León que eran fuertes se reunieron y entonces el León vio que eran tantos y no pudo ver dónde habían tantos porque eran pequeños. Ya, a ver, más o menos, vamos a escuchar, a ver a Yadaza, a ver, Yadaza, ¿tú qué opinas? ¿Qué pudo haber pasado? Ah, que el León empezó a traer unos cuantos amigos. ¿El León? ¿El León? No, el Grillo. Ah, ya. El Grillo empezó a traer unos cuantos amigos para que para que para que el León no pierde que son así chiquitos y que no se pueden defender y entonces este los grillos empezaron a hacer sonidos y el León se asustó. Ahí está, está buena, muy bien, muy bien, Yadaza. Miren, más que la fuerza, entonces, ¿qué pudo ser? Más que la fuerza, ¿qué pudo ser? unión, ¿no es cierto? En este caso, por lo que me está diciendo Yadaza. Muy bien, Yadaza. Ya sé. A ver, Joao, ¿qué me quieres decir? No, soy Zahir. A ver, Zahir, ¿qué me quieres decir? Antes de pasar. Ahora con Joao. No, es que vi acá arribita, me confundí. Ya, dime. Apúrate, Yadaza, para pasar ahora. De seguro llamó a unos cuantos amigos del tamaño de un león, algo así, o sea, de todo un tamaño de un león, o sea, un ejército, algo así. Ya, una pelea épica. Pero mira, por lo que me han dicho tus compañeros anteriores, también puede ser porque se unieron los grillos, ¿no? Y la unión, más que la fuerza, pudo la unión. Y el león, como dice Yadaza, se puede haber asustado de la bulla que hacían los grillos, ¿no? Y del susto, se fue corriendo. Y también pudieron haberla atacado. Seguro le pegamos todas las partes. Ya, uy, se cortó a Yuriana, no se le terminó de escuchar. ¿Puedo decir algo? A ver, Renatito, te escuchamos. Pero si el león hubiera llamado a sus amigos también. Ah, bueno, pues, pero estábamos viendo otro final. A ver, vamos a escuchar a Camila, vamos a escuchar a Camila. Voy a preguntar a alguien más que quiera hablar. Camila, habla. Un ratito, Yosabat. Primero Camila, ¿ya? A ver, Camilita, ¿qué opinas? Opino de que sí, una, como trabajo en grupo que están haciendo los grillos y que es que le derroten al león, pues. Muy bien. Trabajo en grupo, en equipo, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Y te puedo decir algo? Ya, a ver, Yosabat, vamos a terminar con esto. A ver, Yosabat. Ok, ya. Mi mamá me contó que los grillos cuando vienen a tu casa te cortan tu ropa, se las comen y le hacen dibujitos. Ah, mira. Los grillos. Así, los grillos. Y ya. Listo. Y la van, eso es horrible. Miren, ahora sí van a sacar su cuaderno rapidito, van a sacar su cuaderno porque van a copiar esto, rapidito, rapidito. Tienen que copiar en el cuaderno, porque no está esto en el libro, tienen que copiarlo en el cuaderno. Y, pero, así. Y mientras van, y mientras van copiando, yo voy. Y vamos a copiar en la última. Ajá, exacto. Mientras van copiando yo voy preguntando a algunos que no han hablado, ¿ya? Para que todos participen. Vayan escribiendo el título primero. A ver, voy a ver si están trabajando. A ver, vamos a ver. Ya. Carlita, ¿estás trabajando? Muéstrense en la pantalla, ya no se olviden. Cami, Renato, quiero verlos cómo están trabajando. Macarena, también quiero verte. Cami. Ya. Pónganse a trabajar, chicas. No esperen después a copiar de la pantalla o de la foto. ¿Dónde está su cuaderno? En razonamiento verbal, ¿ah? ¿Dónde está el cuaderno en razonamiento verbal? Espérense que recién voy a ir escribiendo el título. Ya, vayan escribiendo y yo voy llamando a algunos de que no han hablado, ¿ya? Para que todos participen. Tenemos 10 minutos, vamos a... Píjalo el texto. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está el texto? ¿Dónde está el texto? De situaciones, hasta las situaciones están cortitas para que las puedas copiar. Solamente tres, mira, pero vas a sacar dos, ¿ya? Dos inferencias de cada una. Camis, no. Camis, no. no estén perdiendo tiempo tomando fotos, no las veo trabajando. Camis, Sofie, trabajar. Camis, pero las... Camis, yo ya hice el tema del cuaderno, ¿te acuerdas de lo que nos dejaste en matemáticas? Pero, y solo son tres, ¿verdad? Sí, solo son tres. Ya, a ver, Camis, Sofie, quiero verlas trabajando. En el cuaderno de RB, a razonamiento verbal, no vayan a pensar que es comunicación. Mi cámara ya está fallando, ya no puedo encender donde permite. Ah, ya. Está bien que me hayas avisado, hay que avisar, ¿ya? Muy bien, ahí veo trabajando a José, Esther, Camila, Danilo, Carmencita, Yoshi. Muy bien. Y ahí Zahir recién está sacando el cuaderno. Ay, Zahir. A ver, Renatito. ¿Ya nos apuramos a escribir, Renato? Es que, espérate, que estoy, ¿qué diferencia sacaría de las siguientes situaciones? Ya, listo, muy bien, Renato. Si estás trabajando. Muy bien, acá veo trabajando también, ajá, así, muy bien. Ya trabajamos, a ver, vamos. Carlita, estarás trabajando, ¿no? No te veo, Carla. Vamos a trabajar. Voy a llamar a los que no han participado, ¿ya? A ver, un minutito voy a traer mis lentes. ya a ver, según la lista, vamos a ver quién no ha participado todavía. no se llegó a conectar, este, Luciana, ¿no? No, no se llegó a conectar Luciana. Vamos a empezar de atrás, ¿ya? A ver, Marcelito, mientras van trabajando me vas a contestar, ¿ya, Marcelo? Quiero escucharte hoy día, tu hermosa y melodiosa voz. A ver, ¿qué conclusión sacarías, este, Marcelo, de la primera? Claudia regresa a casa triste y con la llanta de su bicicleta en la mano, ¿qué crees que pasó? A ver. Que su bicicleta se ha malogrado y lleva su llanta en la mano. Ajá. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué Sara tendrá incluso la llanta en la mano, mira? Porque debe haberse destrozado algo en la bicicleta. Ya, a ver, algo más específico, a ver, este, aunque Camila ya habló, ¿no? Carmencita, a ver, ¿qué crees que puede haber pasado? Se pudo haber caído y se lastimó y su bicicleta también se rompió. Ahí está, puede ser. Muy bien. Ya. Viso también se puede haber enojado mucho con algo y entonces se empezó a destrozar su bicicleta. Podría ser, pero tendrías que explicar qué exactamente por qué reaccionó así. Una piedra. Podría ser, pero tendrías que explicar por qué reaccionó así. ¿Ya? A ver. Seguro estaba biciclando y luego una piedra se puso ahí y de seguro un agente se puso ahí. En su camino. Y tuvo que voltear, pero para el volteo había toda una reja o un muro. yo hubiera escrito que toda una historia está haciéndose ahí. A ver, dime, Yoreana. Yo hubiera escrito que este estaba con su bicicleta cogiéndola de la manija para que llevándola para ir para ir a un lado para poder este para ir con su con su bicicleta a un lugar para recorrer y en un descuido mira algo y y suelta la bicicleta y se cae y se rompe. Ya. Más todo todo una historia. Sí, pero también quiere ser que se rompa la bicicleta por una gran altura. Ya. Ahora ya no van a participar porque ya me quedan cuatro minutos. Solamente voy a preguntar a los que no han hablado ¿Ya? A ver, voy a silenciar a Marcelo ya no va a participar van a voy a silenciar a Joao un ratito ¿Ya? Voy a preguntar a Danilo porque no la he escuchado hoy día ¿Ya? A ver, a todos los que estoy poniendo ¿Pueden mandarlo por tu bicicleta? No, tienen que escribirlo ahorita. Ya, a ver, a ver Danilo veo dos personas corriendo y un policía detrás de ellas persiguiéndolas. A ver, ¿Qué crees que puede haber pasado acá a Danilo? ¿Qué conclusión? A ver Danilo te escuchamos. Ellos dos habrán robado ya puede ser ¿No? ¿Uno de ellos ¿No? ¿Y el otro que era? Un policía ya listo ¿No? ¿No? ¿O era un rehén? Un rehén Ah, un preso puede ser se estaba escapando ¿No? Se estaba escapando Puede ser ya, muy bien Renatito no había hablado verdad porque Renato entró un poquito tarde Pero rehén es una persona que toman los rateros para para que le den una recompensa y que le den mucho dinero para recoger esa persona No, no, no ahorita vamos a ver a alguien más que no haya hablado voy a ver creo que ya todos Ah, ya las gemelas A ver Cami Sofi Cami o Sofi o las dos La última A ver Sofía y Karina regresan felices a casa Ellas llevan un regalo ¿Qué creen que habrá pasado? Solo Cami y Sofi ya por favor porque ustedes ya hablaron ya mucho hablaron A ver Cami Sofi Ahora no las veo Creo que no están en el Oh, oh Sí, no las veo Y estaban A ver voy a ver Mamis creo que se desconectaron Porque sí estaban porque incluso estaban tomando foto de la clase Sí ya sé desconectar Ahí está entrando Sofi Seguramente han tenido problemas con la internet Ya A ver vamos terminando chicos ya nos queda un minuto un minuto y medio Terminen de copiar ¿Dónde están? ¿Ya terminaron de copiar las tres? Mis yo no puse las respuestas porque solo me Ah ya pueden copiar como hace Yuriana está bien pueden copiar solamente la situación y después ya completan ¿Ya? Para que ganen tiempo Listo Entonces nos quedamos acá No se olviden que para ¿Puedo pegarlo en cubicol? Ya Sí De todas maneras lo voy a poner ahí Sí lo voy a poner ahí ¿Ya? Por la clase también Cada uno tiene respuestas diferentes Exacto Mira está volviendo entrar Camila Ya No se olviden que relacionamos siempre el texto también con la imagen Bueno en este caso va a ser el texto nada más Y para poder inferir hay que establecer relaciones ¿No? Entre la situación que nos brinda Sobre lo que leemos vamos a sacar una conclusión ¿Ya? Me hacen sus dos conclusiones y me lo mandan después como tarea ¿Ya? Esa es la única tarea que van a tener de RB está bien sencilla ¿Ya? Terminen de copiar a ver vamos a ver si ya ha terminado ¿Quién ha terminado? Por lo menos de copiar las situaciones Yo Muy bien Ahí está Esa yorianita Yo también terminé Muy bien muy bien Camila No Ay ¿Quién era? Carla Macarena Es que Macarena yo no te veo yo te quiero ver trabajando yo estoy viendo ¿Qué?